... En Ourense vivimos hoy una jornada de cielos nubosos... ...en prácticamente toda la provincia... ...en cuanto a las temperaturas... ...las mínimas siguen normales para esta época del año... ...mientras las máximas... ...siguen estando por encima de lo esperado este mes. Hoy viernes Galicia sufrió los efectos... ...de un frente poco activo que llegó desde el noroeste... ...acercando humedad del Atlántico... ...así se vivió una jornada de cielos nubosos... ...con precipitaciones débiles... ...comenzando por el oeste de la comunidad... ...las temperaturas mínimas tuvieron ligeros descensos... ...más acusados en el interior... ...donde mismo hubo algunas heladas... ...las máximas quedaron sin cambios... ...el viento sopla del suroeste... ...flojo en el interior... ...y moderado en la costa... ...con intervalos fuertes durante la mañana... ...entre Ferrol y Ortegal. En Ourense se esperan para los próximos días... ...una alternancia de periodos de cielos con nubes y claros... ...con otros poco nubosos o despejados... ...aunque ocasionalmente... ...podrán encontrarse muy nubosos... ...habrá nieblas matinales el sábado y el domingo... ...las temperaturas serán normales para las mínimas... ...y altas para las máximas... ...respecto a lo habitual en esta época del año... ...oscilando entre los 19 y los 5 grados.